Señor Jorge, bienvenido al Poli. Cuéntenos un poco acerca de esta experiencia, de su participación en el primer torneo nacional, qué le ha parecido el nivel, el torneo en general. Bueno, yo vivo en Estados Unidos hace 30 años. Yo hago arquería, comencé hace 4 años, y esta es la primera vez que vengo al Perú a participar en un torneo de arquería, y es la primera vez que participo en un torneo de esta modalidad, de World Archery. Yo lo que disparo es modalidad 3D, que son animales de mentira, de FOM, y uno le va disparando de distancias, varían desde 2 metros hasta 100 metros. Y aquí solamente 50 metros, planos, y es bien estructurado, ¿no? Allá vas trepando el cerro y son 42 animales que ponen y demoran 8 horas, pero estás disparando las 8 horas seguido, ¿no? Aquí te cortan, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero la organización, impecable. Yo me he quedado bien contento y admirado de cómo llevan todo esto, ¿no? Todo a su hora, todo fluye, no hay intervenciones así que uno se queda frío, puedes calentar, entre lo que te toca disparar, hay sitios que te dejan calentar. Muy bueno, realmente he quedado muy contento. Ayer el primer día estaba medio desubicado, porque es la primera vez que lo hago, ¿no? Pero ya hoy día, segundo día, mejoré un poco, estaba más tranquilo, ya entendía más o menos más de lo que se trataba y ya un poquito más tranquilo y disfruté la medalla de oro. Lo felicito muchísimo a mi compadre Gonzalo, que somos amigos. Nos hemos conocido recién ahora, pero nos escribimos en internet desde hace tiempo ya. Lo he invitado y a todos los que quieran ir a Estados Unidos a participar en un nacional de 3D o en Las Vegas, hay un campeonato donde participan 3.500 tiradores, indoor, ¿no? Y es un campeonato increíble. Están todos los profesionales, están todas las compañías. Es una cosa que tienes que vivirla. Si eres arquero, tienes que participar y tienes que ver, tienes que estar ahí en Las Vegas. Es un tienes que, ¿no? Señor Jorge, cuéntanos un poco acerca de, usted mencionaba que inició en estos cuatro años, ¿cómo así nació ese sentir por el tiro con arco? Bueno, mi novia llevó a mis hijos a una feria de renacimiento y regresaron con unos arquitos de PVC, de tubería de PVC. Papá, papá, tenían seis años, cinco años. Papá, papá, quiero aprender arquería. ¿A dónde? No conocía yo a nadie que hacía arquería. Entonces, este, por ahí empecé a preguntar, me enteré que había una señora que enseñaba, los metí a las clases y yo me sentaba a verlos, ¿no? Por la hora que les enseñaban y dije, se ve bastante, bastante interesante, voy a tratar. Entonces, me compré un arco usado y empecé a tratar y me gustó y de ahí ya mis hijos se aburrieron y yo continué, ya me quedé más enganchado, ¿no? Y yo hacía tiro al platillo. Yo representaba al Perú en el 86, en tiro al platillo en México. Y de ahí me fui, tiro deportivo, al platillo con escopeta. Yo estuve con Pancho Bosa y Esteban Bosa. Pancho Bosa ha sido subcampeón olímpico en las Olimpiadas de Los Ángeles del 84. Campeón panamericano. Es muy amigo mío y estuve en su casa en Alemania por seis meses, siete meses, con su hermano Esteban, que es mi gran amigo también. O sea que el tiro para mí no es algo nuevo, pero el tiro con arco sí es algo nuevo. Y tiene mucho en común, ¿no? La parte mental, la parte emocional, porque hay que estar muy estable. Y todo eso es muy parecido. Entonces, como me gustaba el tiro con el escopeta y lo trasladé al tiro con arco, ¿no? Yo creo que, para culminar, ¿qué planes tiene con este deporte? Puede ser relativamente nuevo, pero ¿qué se ha planteado usted en un futuro cercano? Bueno, ahora yo he ido mejorando y he quedado, ahorita he rankeado número uno en California. Hace dos años quedé tercero en el nacional de 3D y quisiera ganar el nacional de 3D. Esa es mi meta. En Las Vegas, que es el mundial amateur de indoor, quedé puesto 30 de 1.200. Y mi meta este año es quedar en los primeros 10. Que es muy difícil, pero ahí estamos, vamos a tratar. ¿Y en Perú, básicamente, representando a Perú, quizás en los órganos nacionales, piensa venir más a competir más seguido? Yo creo que sí. Ahora que he probado ese nuevo estilo para mí, ¿no? La mira es diferente, tiene una, tiene mira, es telescópica, tiene aumento. Todo eso es nuevo para mí, esta es mi primera vez que lo hago y me ha gustado mucho. Entonces creo que voy a regresar y voy a empezar a practicar este estilo más seguido. Y yo creo que ojalá que pueda regresar en junio, porque voy a venir con mi familia, con mi mujer y mis hijos de vacaciones. Y me he enterado de que es el nacional, la segunda fecha creo del nacional en junio. Y creo que voy a coordinar esas fechas para poder participar otra vez.